Bueno, chicos, lo sé, juré que iba a subir videos casi, pues, diario, pero realmente no he podido hacerlo Es que ya te digo tú, bro, que esto no es normal, eh Las fiestas, todo, se vino encima de mí Y es que realmente no fue así como que, fiesta tras fiesta, weah Realmente fue de esa semana que te da hueva de todo Y realmente estás allá, pa' acá Como que no puedes grabar de forma bien porque siempre algo te interrumpe Eso me pasó a mí, amigos Oh, sí Cuando tenía tiempo, literal, en vez de grabar, me ponía mejor a diseñar y hacer todas esas cosas Porque realmente eso es lo que me gusta hacer y, pues, bueno Simplemente les digo que, bueno, 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 bueno Simplemente les quiero decir que estoy muy agradecido por el apoyo que les ha dado al canal Ya somos 1030 suscriptores Ya saben que YouTube, de repente, decidió encerrar en números enteros, pues, básicamente los números de suscriptores Entonces, pues, ya, gracias a los 1030 suscriptores que ya somos El día de hoy, chicos, el día de hoy se dirá algo súper, súper genial Porque el día de hoy, oh, sí, chicos, como dice en el título, acabamos la placa Sí, amigos, acabamos la placa y la verdad es que yo estoy muy, muy emocionado por eso Porque realmente llevamos tiempo que queremos hacer la placa y yo según se los había prometido Pero ahora sí, chicos, ayer fui a la tienda donde venden los marcos, donde venden todo eso Me salió súper barato Entonces, si quieren un tutorial de algo así, o sea, literal de que Cómo aprender a hacer tu propia placa de YouTube Yo la voy a hacer de forma clásica, ¿vale? Yo la voy a hacer la forma que estarán viendo ahora mismo en pantalla Que estará, supongo que de este lado Y, pues, bueno, sí, vamos a acabar por fin la placa de YouTube Que realmente yo estaba literal súper estresado Porque ya quería sacarla ya por fin Y tener un fondo mejor Porque realmente tenemos un fondo de cagada Miren nomás, este es el fondo, güey, este es el fondo O sea, literal, aquí va a ir la cámara Aquí, aquí Entonces, bueno, ¿cuáles son los materiales que voy a utilizar el día de hoy? Van a ser bastante, bastante sencillos Espero que no salga tan feo Pero si sale feo, pues ya qué Porque realmente lo que vamos a hacer Va a ser algo épico, entre comillas Pero va a ser algo... Vaya, que va a ser que vaya a recordar mucho Estos tiempos que estoy haciendo YouTube Bueno, los materiales que vamos a ocupar Es un encendedor Un... un... un silicón Bueno, en este caso voy a utilizar un silicón para pegar la placa La placa la voy a rehacer Porque, eh, ven que queda... No se ve en la cama Pero ya está muy, muy deteriorada Y la verdad ya no parece una placa Realmente parece un cacho de aluminio ahí Todo, todo feo Entonces lo voy a cambiar Para poder hacer, eh... Pues vaya, pegar el marco Ahora, lo que voy a hacer es utilizar Esta tablita que venía ya con el marco Como ven el marco, pues ahorita está transparente También lo vamos a limpiar Porque se ve un poquito sucio La placa va a quedar muy pequeña Lo sé, van a decir Es que esto no se parece nada No se parece nada a la viejita Pero bueno, se va... se va a... se va a aparecer, vaya Entonces, pues sí He conseguido esta hoja Que voy a ir ahorita a la papelería En todos modos Voy a ver si puedo conseguir Una hoja un poquito más gris O sea, más oscura Porque necesitamos una más oscura Para que se vean más las letras Porque esta está muy clarita, ¿sabes? O sea, esta está muy, muy clarita Pero vamos a utilizarla Después vamos a... no sé Vamos a recortarla aquí así Y después vamos a poner la placa de YouTube acá abajo Y la leyenda clásica que lleva aquí abajo Básicamente así es como va a quedar O sea, va a quedar así Pum, pum, pum Y simplemente vamos a sus materiales Obviamente algo con que cortar Esto y unas tijeras y todo eso Entonces, pues sí Vamos a ir a la papelería Y vamos a ir a traer varias cosas Que mamá también quiere Unas cosas que quiere traer Y pues va a ser bastante, bastante Entretenido Vamos, chicos Una cosa, chicos Una cosa, ¿vale? O sea, antes de irnos a imprimir todo eso Primero lo que tenemos que hacer Es básicamente la base Que es literalmente lo de la placa Lo que estoy haciendo Es que estoy como remodelando la placa vieja Con algo así Saludos a Lucero Corti Que fue la que más me dio visibilidad a la placa Pero bueno, así es como yo lo estoy haciendo El texto y todo eso Primero lo que estoy haciendo Es ponerlo en Photoshop Porque a mí se me hace más fácil en Photoshop Pero ahora, ¿qué viene? Viene lo bueno Le voy a dejar acá abajo en la descripción Los detalles Y bueno, les voy a dejar este PSD Que es, oye, la plantilla Para que ustedes hagan su propia placa Ven que dice Presente tu permora for passing mil subscribers Y dice YouTube Si ustedes quieren saber Cómo se hace para modificar todo esto Y esas cosas Díganmelo acá abajo en los comentarios Yo sé que hay muchos que ya saben O sea, literal Nada más es cambiar los textos Y darle el fondo Y después de esto Pues básicamente cambias el nombre Nada más Y vas a poner esto en tu placa ¿Vale? Yo lo que voy a hacer Voy a guardar este PSD Se lo voy a dejar acá abajo en la descripción O si alguien lo quiere Mejor, mejor, mejor Si alguien lo quiere Que lo deje acá abajo En los comentarios Para yo poder pasárselo Y simplemente yo se lo Yo se lo paso sin problema O sea, sin problema yo se lo paso Dejo el link en la descripción En caso de que muchos lo quieran Para realizarlo Y pues sí Realmente esto es lo que se tiene que hacer Vaya, o sea Estoy usando Photoshop Lo malo es que lo estoy haciendo En Photoshop CC 2020 Entonces tienes que instalarte Photoshop CC 2020 Aunque hay tutoriales Para poder abrirlos En versiones anteriores Ustedes entenderán ¿Ok? Aquí así que Se los dejo A los que me comenten Los que me digan Que lo quieren Se los dejo acá abajo En la descripción No me lo voy a modificar Unas cosas para mí Que es a mi gusto Y bueno, vaya Ahorita nos vemos Vaya, ahorita les enseño Que pedo Vale, lo que agregué Fue básicamente El logo del canal Ven que aquí está Literal se va a ver Algo así O sea, la hoja Se va a ver algo así Casi no enfoca Pero así se va a ver la hoja Cuando lo imprima Cuando lo haga Así es como se va a ver Y bueno, vaya O sea, es el logo Y todo eso Como vemos Pues el logo está Aquí abajito Para que Pues vaya Se vea que es el mío ¿Vale? Estoy exagerando un poquito Pero bueno Esto es así Y pues sí Ahora sí Vamos a ir a imprimir Bueno ya chicos Ya regresé Ahora mismo Ya fui a la Vaya a la papelería Ya regresé Y fui a hacer la impresión O sea, literal chicos Miren Les voy a mostrar bien Cómo es que tienen que pedir Su hoja En caso de que quieran Replicar lo mismo Que yo estoy haciendo Les voy a mostrar algo chicos Que la verdad yo no sabía Es que no existe La tinta blanca En la impresora Entonces lo que tienes que hacer Es literal poner el fondo gris Y después el texto Para que bueno Agarre Entonces salió esto Como resultado Lo sé Es un poquito claro La verdad Quedó bastante Bastante claro Y está muy grande Entonces lo único Que voy a hacer Voy a recortar Vaya Toda la hoja Y rescatar esto Porque miren Miren las dimensiones Es un poquito más grande Que la hoja Que el cuadro Que hemos hecho Por eso yo recomiendo Que sea completa Y el texto Un poquito más chiquito Para que no se quede De enfeo Y bueno Así es como quedó Le voy a hacer Un poquito de sombra Para que lo alcancen A ver bien Y yo puse Y agregué Mi loguito Aquí abajo Que no me alcanza A enfocar Ahí está mi loguito Y simplemente Lo que vamos a hacer Ahora es empezar A ponerlo En esta tablita Para poder hacer Lo que pues Sí vamos a hacer ¿No? Ahorita mismo Se los muestro Cómo queda pegado Y todo eso Ok chicos Entonces vamos a pasar a ello Pues bueno chicos Ya después de haber De hecho todo Lo de aquí Todo El de papaya Hice todo Literal se quedó Pintado Porque en un cuadrito Ahí un El que puse como base Para que no se rayara la mesa Pues tenía pintura Y yo así De que carajo Entonces voy a tener Que limpiar eso Pero bueno Ya quedó chicos Miren nomás Miren nomás Les voy a mostrar La placa De YouTube Hice mi placa De YouTube De los mil suscriptores Sé que quedó Bien cutre O sea literal Miren eso Miren eso Pero miren Miren Presente tu Supermoda For passing Mil subscribers YouTube Y mi logo Y mi logo Y mi logo A mí me gustó Díganme Díganme si no les gustó Vamos a ponerlo aquí A ver Díganme ¿No les gustó? Hijo de puta Bueno la placa Está un poquito grande O sea eso lo tengo que admitir Para el marco Porque yo realmente Quería un marco grande Pero nada más Conseguí esta pequeña O sea literal Es un cuarto de mi mano O sea literal Miren miren nomás Yo no soy Yo soy de manos medianas Bro Ya está La placa De los mil Chicos Entonces pues bueno Espero 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 Que se la hagan O sea literal Si quieren hacérsela Ahí estará La opción Ustedes nada más Díganme Y yo pues claro Les voy a pasar el link Donde puse todo el font Y todo eso Para que ustedes lo modifiquen Realmente no sé Donde lo voy a poner Misero La verdad es que no sé Pero estaba pensando Ponerlo aquí O sea aquí está mi pantalla Aquí está todo Y ponerlo aquí En la pared Es que es que no puedo Como por aquí O por aquí ¿Sabes? En donde no estorbe tanto Pero porque por acá Imagínate O sea literal O sea quien lo va a ver ahí Yo quiero que se vea Porque este va a ser El nuevo set up Pero bueno Espero que en serio Les haya gustado O sea a mi me encantó Como se vean las letras Lamentablemente no le calcule bien La línea Bueno el tamaño De la hoja gris Claro Tuve que poner una gris abajo Pero quedó bastante Bastante Diferente Entonces tal vez Haga el cambio Después O sea igual Y saque un color sólido Así Entonces pues si chicos Recuerda suscribirte Al canal Para que yo les pase Esta hermosa Plantilla Ya la guardé O sea ya está guardada chicos Ya está Ya miren Yo le doy click aquí Ok le damos que si Y ya está guardada Y pues bueno chicos En serio O sea literal Espero espero que les haya gustado Este enero Este enero Este 2020 Lo vamos a iniciar Con todo chicos Ya estoy harto De literal Estar fallándoles Y fallándoles No Nada Este enero Vamos a empezar bien La verdad que luego Se me van algunas ideas Pero ya estamos haciendo Bastantes cosas Que se vienen con Loots Igles Con la línea de clicker O sea Cosas geniales Que se vienen Que estamos ahí Planeando Loots Igles y yo Y pues bueno Espero que les haya gustado El video Espero que les puedan dar Like Que se puedan suscribir A lo mejor No llegó tan Extenso este video Pero así es como quedó Literal que si quieren Un tutorial A todos ustedes Pues claro Les puedo mostrar Cómo hacerlo Entonces pues sí Chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Espero que les puedan dar Like Que se puedan suscribir Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Chicos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!